Vengo en oración, condeno a ti mi vida, para crecer en tu amor. Vengo en oración, condeno a ti mi vida, para crecer en tu amor. Vengo en oración, condeno a ti mi vida, para crecer en tu amor. Vengo en oración, condeno a ti mi vida, para crecer en tu amor. Vengo en oración, condeno a ti mi vida, para crecer en tu amor. Vengo en oración, condeno a ti mi vida, para crecer en tu amor. Vengo en oración, condeno a ti mi vida, para crecer en tu amor. Para crecer en tu amor.